Hay campana de largada. Una y dos quedan galopando ahí. Uno, los dos. Ya se pone marcha la barrera móvil para dar paso a la largada a esta primera carrera de la programación. Distancia a recorrer, 1500 metros. Por ejemplo, los productos. Alineados ya se encuentran Ron, con complicaciones. Bastón, Augusto, San Geronio, Tatazo, Simba, Maradrín. Largaron el premio Calchaquiqui, Maradrín. Salen agrupados los competidores. Tratan de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El ejemplar número dos, Bastón. Estirando un sulky de ventaja sobre el ejemplar número cinco, Tatazo. En la tercera ubicación se encuentra Simba. Más atrás lo hace Augusto. Desarrollados ya los primeros metros de la competencia, los ejemplares de la primera carrera hacen su ingreso a la recta de enfrente. En la delantera manejando el ritmo de carrera lo hace Bastón con Nicolás Domínguez. En la segunda ubicación rápidamente busca los punteros, lo hace Simba con Jonathan Porfirio. En la tercera ubicación se encuentra Tatazo. Más atrás, Augusto, San Geronimo y Maradrín. Pasados ya la señal de marcatoria en los últimos 900 metros de carrera. En la delantera Bastón. Medio sulky de ventaja sobre Simba. En la tercera ubicación se encuentra Expectante, Tatazo. Más atrás, desde el fondo, atropella Maradrín. Más atrás, Augusto, San Geronimo cerrando la marcha. Ron, Abastona en el opuesto para volcar su ingreso al último codo de la competencia. Así es, esa es la lucha por la primera ubicación. Por el lado interior lo hace Bastón que no afloja. En la segunda, medio sulky lo hace Simba. Expectante, Datazo. Más atrás buscando la atropellada Maradrín. Vistar del último codo. Bastón, Simba, Datazo. Maradrín hace su ingreso a la imponente recta final de Monumental. Últimos 400 metros finales son lo que acortan al disco. Se enseña los palos Bastón. Fuera, fuera quiere atropellar Simba. Más abierto busca la atropellada, Datazo. Más abierto lo hace Maradrín. Últimos 250 metros finales para el disco. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Pasa a comandar por el centro de la pista Simba. Por el lado interior no quiere aflojar Bastón. En la tercera ubicación busca la atropellada, Datazo. Últimos 100 metros para el disco. En la delantera Simba atropellando por el centro de la pista. Datazo, pocos metros para el disco. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. En una misma línea, Datazo, Simba, Bastón, Augusto y cruzaron el disco. No se puede, boludo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.